¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Harry, ¿estás seguro de que quiere el empleo? Sí, y le diré por qué lo quiero. No quiero ir a las minas, ya que van a pagar demasiado. ¿Y no le gusta? Yo gasto mi dinero siempre en mujeres y whisky los sábados. Estoy muy viejo ya, con que ambas cosas me hacen daño, ¿sabe? Con lo que usted me pague, guardaré la salud. Está bien, el empleo es suyo. Una explicación así merece una cerveza. Vamos, Harry. ¿Oí decir que necesita gente? Así es. Pues yo busco un empleo. Bueno, queremos vaqueros. Lo sé. Veamos entonces, ¿sabe trabajar como vaquero? Sí, señor, y me gusta. Por eso quiero trabajar con usted. Bien, pero ganaría mucho más en las minas. Solo cuando muera quiero estar bajo tierra. Quizá allí paguen bien, pero a mí me gusta el aire fresco. Creo que debes emplearle. A ver, ¿cómo se llama, joven? Stafford, Clay Stafford. ¿En qué rancho trabajó antes? En el Circle J, el Dolby Bar en Oregón. El Dolby Bar es un rancho muy grande. ¿No trabajó por aquí? No, no traigo referencias. Lo siento mucho. Necesita el dinero y es fuerte, papá. Eso basta. Ocho dólares a la semana. Pagos los viernes y algo extra al acabar. De acuerdo. Bien. Clay Stafford. Así es. Nos iremos dentro de una hora. Ya que nadie más quiere trabajar, iré a la tienda yo. Bien. Gracias por haber convencido a su padre. Le hubiera contratado de todos modos. Necesitamos gente. ¿De dónde viene Stafford? Dígame, Clay. Pues vengo de muchas partes. Sí, pero ¿dónde nació? En Nueva Orleans. Con que sí, ¿eh? De allí vino mi madre también. Qué coincidencia. Sí, ya lo creo. Gracias. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! Tienen a sus empleados muy bien Buena comida y abundante Camas con gruesos colchones y cristales en todas las ventanas No ha estado trabajando mucho últimamente ¿Por qué lo dice? Casi no tiene callos en las manos Es que uso guantes Bueno, habrá mucho trabajo mañana Voy a probar el colchón de mi cama ahora Esa es una funda muy bonita Gracias, es un tipo especial Oh, parece que olvidaron coserla ahí Esa sí, no hay que desenfundar, sale por el frente Oh, vaya Supongo que no hay quien le gane con esto, ¿eh? No sé, tal vez no Eh, no necesitará eso en este sitio, Clay No sé, tal vez no Estoy tan cansado que no tengo hambre Oh, pero esto está tan bueno, señor Carly Entonces comeré Trabajamos en un día lo que otros en una semana, ¿eh? Hace tiempo que no me dolían tanto los huesos Bien, me voy ahora Sí, Clay Adiós Adiós ¿A dónde va? Va a la casa a ayudar a Joe con el equipo ¿Cómo le convenciste de eso? Después de lo que trabajó hoy, ¿eh? No dije nada Se ofreció él Muy trabajador, ¿eh? Debías aprender un poco de él ¿No? ¡Vamos! 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 ¿Qué haces aquí? Vine a ayudarte con el equipo. Gracias. Nos iremos cuando termine este café. Es una gran casa esta. Sí, lo es. Mi padre la diseñó y la hizo luego. Yo nací en el cuarto pequeño de arriba. ¿Creí que eras de Nueva Orleans? No. Allá se casaron mis padres. Luego vinieron acá a vivir y yo nací aquí. ¿Recuerdas a tu madre? No, no muy bien. Solo lo que mi padre me cuenta. Él siempre dice que ella era como una primavera todo el año. Siempre contenta, dulce y muy cariñosa. Y supongo que sería bonita. Sí, creo que era la más bonita en toda Nueva Orleans. Tengo una fotografía de ella aquí. La llevo siempre conmigo. ¿Qué crees, ah? Lo que tu padre dice de ella es verdad. Linda fotografía, Joe. Ojalá fuera mía. ¿Cómo? Qué tontería, dije. Disculpa, Joe. Es que, bueno, yo nunca conocí a mi madre. Y la imaginé como ella. Será mejor que nos demos prisa. Nos están esperando. Sí, voy a poner esto en la cocina. Enseguida vuelvo. Gracias, Joe. Señor Carl Wright, ¿no se molesta a usted si le pido que... me dé ahora a dos dólares como adelanto de mi próxima paga? Harry, son solamente las once y ya ha gastado sus ocho dólares. Bueno, le diré lo que me pasa. Es que esos, esos mineros ahora están bebiendo más y dándole más a la chica. Con que tengo que combatir la competencia, ¿verdad? Bueno, Harry, pero... no olvide su salud. Ya no le preocupa. Ahora, señor Carl Wright. No voy a pensar más en eso hasta mañana. Gracias, señor. Gracias, señor Carl Wright. Gracias, señor Carl Wright. Sí, así es. Bueno, usted... Oiga, estamos perdiendo el tiempo con estos vasitos. ¿No tiene otros más grandes? Tengo full. Cuatro, tres. ¿Dice que es un vaquero? Así es. Trabajo en la Ponderosa. Lo que es, es un tramposo. En las miras el trabajo es fuerte, pero... la oscuridad no me ha afectado los ojos. Le vi sacar otra carta. Parece ser mi día de suerte. Tiene que devolverme mi dinero. Lo siento, pero yo lo gané. ¡Vamos! 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 juntos, una de las dos partes busca líos. Esta vez la cosa fue demasiado lejos, lo siento. Joe, Roy, tiene razón. Es mejor que se vaya del pueblo. Pero no está bien eso, no es justo. Todos saben que fue en defensa propia. Tal vez fue así, pero ¿sabes si jugó con honradez? Roy, un hombre es inocente si no se prueba lo contrario. Un extraño, jugador arriesgado y rápido con el arma. No, muchacho, no queremos a alguien así. Aguarda un momento, Roy. Todo el mundo es un extraño hasta que se queda en un sitio a vivir. Y en cuanto a ser rápido, si no lo fuera, estaría él muerto y no el otro. Tú lo sabes. Bueno, eso es verdad. Pero aún no sabemos algo. ¿Jugó con honradez o no? Eso no lo sé, pero no hay ninguna prueba de que hiciera trampas. Esa no es la cosa. Oye, Joe. Cuando tomé este empleo hace ya muchos años, hice un trato conmigo mismo. Dije, Roy, el mejor modo de solucionar líos es evitándolos. Eso me ha dado resultado. Ahora bien, si ese muchacho se queda en Virginia City, sé que habrá más muertes y precisamente eso es lo que quiero evitar. Él tiene que irse. No, yo no lo creo así. Ya lo dije, Roy. Creo que no es justo. Vamos, Joe. Roy sabe que es lo mejor. Me encargaré de todo. El muchacho se irá por la mañana. Gracias, Ben. Hasta la vista, Joe. Yo insisto en que no es justo. Escucha, Joe. Has hablado mucho de lo que es justo, de pruebas y de hechos. ¿Qué pruebas tienes tú? ¿Qué sabes de él? Que trabajó en un par de ranchos en Oregón. Eso y nada más. Aún así, esa no es la cuestión. Si se queda en Virginia City, le pueden matar. Roy tiene razón. Y ahora, vámonos. ¿Listo ya para salir? Sí, yo sabía que tendría que irme algún día, pero no tan pronto. Siento que debas irte. Cumplí mi semana de trabajo, con que no perdieron nada. Oh, sí, ya lo sé. Pero el alguacil dice que debo irme, igual que tu padre también, Joe. Yo creo que no tienen razón. Se lo dije a ambos anoche. ¿De modo que saliste en mi defensa en contra de tu padre? Bueno, él no tiene la razón. ¿Eso es todo? No, eso no es todo. Creo que eres un buen chico y que podríamos ser amigos. ¿Recuerdas la foto que yo vi de tu madre? Sí. ¿La tienes ahí? Sí, ¿por qué? Quiero verla, Joe. Esta no es solo la foto de una mujer hermosa. Es la de mi madre, Joe. Hay algo que no me gusta de las puertas cerradas. ¿Tienen derecho a hablar en privado? Sí, pero es algo de la familia. Y no me gusta quedar fuera. ¿Cómo sabes que es de la familia? Un hermano que aparece de pronto no es familia. Tal vez. Papá va a hablar con él a solos. Oh, claro. Ella habló de otro matrimonio antes. Y también habló de un niño. Pero dijo que había muerto. Ellos le mintieron a ella y luego a mí. ¿Ellos, Clay? ¿Quiénes? Mi familia, el padre de mi padre. Ellos, ellos no querían ni ver a mi pobre madre. Se opusieron al matrimonio porque creían que no era buena para su hijo. Cuando nos dio la fiebre, mi padre murió. A mi madre la engañaron diciéndole que yo había muerto también. Y a mí diciéndome que había muerto ella. Y después de tantos años, ¿de qué modo nos hallaste? Pues hace alrededor de un año decidí al fin regresar otra vez a Nueva Orleans. Al llegar, quise pasar por la tumba de mi madre a llevarle unas flores. Y averigüé que no había tal tumba. Fui al registro demográfico entonces y fue cuando, cuando averigüé también la boda de mi madre con usted y lo, lo de la ponderosa. Clay, ¿por qué no nos dijiste eso en cuanto llegaste? Bueno, no iba a meterme así en una familia. No sé ni por qué he venido. Supongo que... para conocer a mi hermano. O tal vez quería ver cómo era usted. Esto no tiene nada que ver con que deba irme. Me parece que será lo mejor. Esos mineros están exaltados. Nada te pasará aquí en la ponderosa. ¿Está usted seguro? Claro. No vendrán aquí. No, no me refería a eso. ¿Y a qué te referías? Pues, ¿me cree usted? Claro que sí. Claro que te creo. La noticia es sorprendente, inesperada. Esto no pasa a menudo. Tiene uno que acostumbrarse. Escucha. Aquí sobracillo. ¿Por qué no... no te vienes a vivir a la casa? Gracias. Bueno. ¿Están dormidos vos y yo? Sí, ya es tarde. Creo que debí preguntar... por Ross, Joe y Clay. Debo ir pensando en otro más ahora. Sí, eso creo. De veras surgió de improviso, ¿eh? Bueno, nadie lo esperaba, ¿no? ¿Qué quieres decir? Pues... tal vez no te guste, pero... Ross y yo... ahora creemos que mejor sería... ¿No crees necesario cerciorarte de todo? ¿Ustedes creen que... tal vez fue invento de él? Es un asunto importante para todos. Hay que asegurarse. La verdad, no... no estaría de más enviarle un telegrama al juez Wharton... a Nueva Orleans. ¿No crees? ¡Ay! 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 ¿Qué haces en el pueblo? Vine desde el rancho a hacerte esa misma pregunta. ¿Hos dijo que había que recoger unas cosas? Tú no eres el llamado a recogerlas. ¿Qué importa quién lo haga? Hay que hacerlo. Oye, papá te dijo que estarías seguro en el rancho, no aquí. O a estas horas no hay mineros en la ciudad. Sí, los hay, los que no están de turno. Aunque vámonos de aquí, Clay. Joe, tú te preocupas demasiado. Te invito a una cerveza, ¿eh? Creo que eso es lo que te hace falta. No, no, espera, Clay, no seas tonto. Una cantina es el sitio ideal para encontrar líos, ¿sabes? Me parece que los líos ya están mucho más cerca, Joe. Hace calor, ¿eh? Tal vez unas cervezas nos refresquen. Desde el sábado escogemos nuestra compañía con más cuidado. Creo que no hay nadie más bajo en la tierra... ...que el hombre que hace trampas... ...en el juego. Excepto uno que mata cuando es descubierto por el otro. Si Sam no hubiera estado bebiendo, nada habría pasado. Ya Sam no podrá defenderse, pero nosotros sí. Y hemos de ver que se haga justicia. ¿Piensa usted usar eso? Yo no disparo primero. Solo quiero limpiar la calle. ¿Cree que con un arma basta? Son dos señores. Ahora, ¿por qué no se van, eh? No queremos líos con nadie. ¿Por qué no se va usted de todo esto, Cartwright? Amigo suyo o no, le vamos a... No es solo un amigo. Es mi hermano. Bueno, habrá otros días. Me hace falta una cerveza. O carguemos la carretta y vámonos a casa. Tal vez sea mejor, hermano. Mientras se calienta eso, bebamos un poco. Bueno, pero que sea poco. Tenemos que regresar pronto. Esto nos ayudará a descansar, Joe. Toma, bebe. ¿Hay suficiente? ¿Esto no es whisky? No, no lo es. ¿Qué es, Clay? Pulque. No sé qué es eso. Es una bebida mexicana. La preparan con cactus. Mientras tú cargabas la carreta, yo fui a ver a Manuel al establo. Anda, bebe, Joe. Es fuerte, pero bueno. Sí, como montar un caballo salvaje. Cuando menos te lo esperas, te tirará al suelo. Yo aguanto bastante, Clay. Esto es mejor que una cantina. Sí, es cierto. Y la compañía es mejor. ¿Cuándo lo bebiste por primera vez? ¿El pulque? Sí, eso es. Fue cuando estuve en México. Allí solo tenían eso, así que había que beberlo. ¿Y qué hacías tú allá, Clay? Peleé junto a Juárez. ¿Tú con Juárez? Tú no eres mexicano. Estuve dos años de teniente con su ejército. No entiendo. ¿Por qué peleabas junto a él? Tenía buena paga. Y bueno, también peleaba por su ideal, Joe. Él peleaba contra un emperador, Maximiliano, ¿no? Sí, eso es. He oído hablar un poco de ese emperador. Juárez es bueno, un buen hombre, de lo mejor. Estoy orgulloso de haber estado con él, sí, Joe, mucho. Siento que no le saliera bien. O él volverá. Y cuando vuelva, yo quizá vaya con él. Oye, nos estamos poniendo muy serios. Anda, toma, bebe, Joe. Está bien, está bien. Te contaré de las muchachas que conocí, ¿eh? Había una que se llamaba Rosita. Ah, Rosita. Entonces, Rosita corría y le robó a los de Maximiliano más pulque otra vez. Una gran chica esa. Escucha, una chica, sí, sí, igual a ella, a tu Rosita. Me gustaría tener ahora aquí, Clay. Rosita tenía una hermana, Luisita. Sí, Luisita. Oye, Clay, tengo una gran idea. Iremos juntos a buscar a esas chicas, a Rosita y a su hermana Luisita. Ya lo creo, que viva Juárez. ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva la revolución! ¡Viva, viva, pipa! ¡Viva! Y el pulque. ¡Vulque! Aún queda mucho, Clay. Oh, qué Rosita, bueno. ¡Viva tu Luisita! ¡Viva mi Luisita bonita y Rosita! ¡Viva mi hermano! ¡Viva mi hermano! ¡Viva, sí! ¡Viva México! ¡Debemos ir allá juntos! ¡Viva! ¡Viva Rosita bonita y Rosita! ¡Viva! Buenos días, Joe. Buenos días. No hay nada como un buen desayuno para dar nuevas fuerzas. Sí, tienes razón. Y a propósito, voy a comer un poco más de tocino. En realidad, no hay nada en el mundo como desayunarse con mucho tocino, ¿eh, Joe? Oh, lo siento, Joe. ¿Te pasa algo? No, es que estoy cansado. ¡Qué pena que acabamos el pulque! ¿Les gustaría? Bueno, yo prefiero un vaso enorme de whisky. Del más fuerte que haya. Oh, sí. Todos tenemos nuestras preferencias. Buenos días, muchachos. Buenos días. Vamos a trabajar. Vaya, buenos días, Joe. Parece que te sientes muy bien, ¿eh? Oh, sí. Me siento muy bien. Pues me alegro, porque tenemos mucho trabajo que hacer hoy. ¿Ustedes se divirtieron mucho anoche, eh? Sí, quizás demasiado. Bueno, creo que vivirá. Yo tengo que ir al rancho. Les dejo a cargo de él. Bien, papá. Ese Clay es un tipo agradable, ¿verdad? Sí, lo es. Si tú o yo hubiéramos traído a Joe en las condiciones en que él lo trajo anoche, papá nos habría matado. Tienes razón, Ross. ¿De qué hablan ustedes? Estoy bien. Me siento como un cañón. Ah, oyeron a papá. Vamos a trabajar. Oh, perdóname, hermano. ¿Qué pasa? ¿Para qué nos llamaste? Recibí el telegrama que esperaba de Nueva Orleans. ¿Y qué dice? Su historia es cierta. ¿Y qué pasa entonces? Pues, Alvin Wharton es un buen abogado. Cuando averigua algo, lo averigua todo. Mary fue su madre. Nació en Nueva Orleans y lo criaron sus abuelos, es cierto. ¿Y qué pasa, papá? Alvin se enteró de otra cosa que pasó hace dos años. ¿Hace dos años? Sí, en un lugar de Texas. Chico Wells. Estaban jugando a las cartas. De pronto uno acusó a Clay de haber hecho trampas y... sacó su revólver. ¿Y Clay lo liquidó? Sí. Lo de aquí sería una coincidencia demasiado rara, ¿no? Eso pensarán los del pueblo, Ross. ¿Y tú qué crees? ¿Qué le vas a decir a Joe? Tendrá que aceptar que aún las personas que queremos, pues... pueden tener faltas. ¿No le dirás a Clay que se vaya? Es nuestro deber darle el beneficio de la duda y eso haremos. No entiendo de qué le acusas. Joseph, yo no le acuso de nada. Pero sabemos cómo ha vivido. Bien, ha tenido una vida diferente, siempre solo. Pero eso no altera el hecho de que es mi hermano y parte de esta familia. Claro, yo lo acepté como tal, hijo. Va a vivir aquí... y debe aceptar por eso... que... todo es diferente ahora. Que cosas tales como lo del minero... No olvídase eso nunca. Tú sabes que no fue su culpa, que lo que ocurre es que tú le juzgas como un tramposo. Nadie puede decir si lo es o no lo es, excepto él, Joe. Yo hablaré con él. Quizás deba hablarle yo y no tú. No puedes confiar en mí. Es mi deber hacerlo. Bueno. Gracias. Hey, Clay, estaba pensando que el trabajo fuerte terminará pronto y podríamos irnos de viaje. ¿Eh? Sí, nosotros dos. Podríamos ir a México a ver cómo va la revolución. Bueno, aquello no es todo diversión. Según te dije, es un asunto bastante serio, ¿sabes? Sí, es verdad. Recuerdo lo que me contaste. Bueno, si no a México, a otro lugar. Quiero hacer un viaje y divertirme. Somos hermanos y debemos llegar a conocernos mucho mejor. Pues cuando acabe el trabajo, lo decidiremos. De acuerdo. Hola. Mañana acabaremos de traer las fresas sueltas. No he tenido tiempo de hablar contigo. Diga usted. Bueno, ya Joe te habrá hablado. ¿Se refiere al viaje a México? ¿Joe te habló de México? La otra noche hablé con él de los años que pasé con Juárez en México. Y Joe quiere que los dos vayamos juntos a México. Eso es todo. Entiendo. ¿Y solo de eso te habló? Sí, señor. ¿Acaso debió hablar de algo más? Escucha, Clay. Comprendemos... ...que... ...tuviste una vida dura... ...que has pasado los últimos... ...10 o 12 años... ...solo. ...y creemos... ...que por eso tu carácter es diferente... ...y también... ...tus principios. Vamos a olvidar eso. Eres uno de la familia ahora. Quiero que sigas siempre en la familia y... ...espero que adoptes nuestro modo de vida... ...y que nuestras ideas... ...sean también las tuyas. ¿Te parece? Bueno, yo no sé, señor. A ver, ¿qué ocurre? Pues... ...aprecio su oferta tan generosa, créalo... ...pero debo advertirle una cosa. No puedo asegurar que me guste su modo de vida. Bueno, ¿puedes decir que no te gusta? No, señor. ¿La probarás? Sí, señor. Gracias. Olvídate de México un tiempo, muchacho. El que habló de eso fue yo. Bueno... ...es que tú la influenciaste. Haz buen uso de tu influencia. Sí, señor, lo haré. Bien. Te veré en la casa. Gracias otra vez, señor Walsh. Le van a pagar bastante extra a todos, ¿eh? Sí, creemos que se lo merecen. Trabajaron mucho. Cuidado con ese dinero, Joe. Sí, señor. Gracias. Aguarde, Carroy. Al callejón. Vamos, ande. Hable. ¿Dónde está? ¿Quién? El nuevo hermano suyo. Le hemos estado esperando. ¿Tiene miedo de venir al pueblo? Nadie tiene miedo. Es que no queremos líos. No siempre se pueden evitar los líos. Tendremos que darle un mensaje para su hermano. ¿Qué esperan, muchachos? El nuevo hermano suyo. ¡Joe! Vamos, dentro de la casa. Cuidado. ¿Cómo está Joe? Pues, bastante mal, pero se pondrá bien. ¿Le contó lo que pasó? Sí. Y parece que fue un mensaje para ti, Clay. Yo pensé eso mismo. Perdone. Todo esto ha sido culpa mía, así que recogeré mis cosas. Eso nada soluciona. Tú eres de la familia y debes quedarte aquí. No, yo creo de otro modo. Los líos y los problemas siempre me siguieron. No importa lo que yo haga. No importa a dónde yo vaya. Es igual. Ya lo ha visto usted. Pero huir no te ayudará con tu problema. Todo se arreglará. Ya verás. Voy a buscar caldo para Joe. Vamos a interactuar. Novia. Novia. Bien, toma esto. ¿Dónde están todos? Oh, si Adam están pagándole a los hombres y regresarán pronto. Clay está abajo. ¿Ya sabe lo de los mineros? Sí, ya. No se debe culpar a sí mismo. Deja de preocuparte por los demás, hijo. Anda, toma eso. Dí a Clay que venga ahora. Lo mejor que puedes hacer tú es dormir un poco. Dormiré luego, trae a Clay. Anda, tómate el caldo. ¿Lo traeré? Sí. ¿Lei? 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 ¡Clay! ¡Clay! ¿Dónde está Clay? Creo que se fue. Entré en su cuarto. ¿Dónde están sus cosas? Se ha ido. Dime, ¿qué le dijiste? Yo no le dije nada, créeme, Joe. Ni siquiera le vi irse. Yo le estaba tratando como si fuera un hijo más. Joe. Él tomó su propia decisión. Lo importante ahora es que tú te cures. Tienes que descansar. Buenas noches. Hasta mañana. No. La noche. Ay. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Por qué no me esperaste? Yo se lo dije a tu padre. Los problemas siempre me siguen. Ya ves lo que te pasó a ti con los mineros. He peleado también otras veces. Óyeme, esta vez usaron sus puños. Quizás sea más grave luego. Somos hermanos, Clay. Esto de los mineros es asunto mío también. ¿No lo entiendes? Eres uno de la familia allá. ¿No lo comprendes? No resultará. Oh, sí, ya verás. Lo haremos resultar. Escúchame, Joe. Quiero explicarte algo. Porque seamos hermanos, no tenemos que pensar igual, ¿eh? No seremos nunca como tú, con Adam y con Hoss. ¿Por qué no? Lo intentaremos. No, no valdrá de nada. Toda tu vida estuviste en la Ponderosa. Y te gusta. Pero yo no soy igual. Esto para mí es como una jaula. Está bien, no tienes que quedarte en la Ponderosa. Viajaremos juntos hasta que quieras. No, tú no podrías vivir mi vida, ni yo la tuya. Tú que sabes, nunca lo entendé. Ya viste lo que pasó con los mineros. Ha pasado antes y volverá a pasar. Tal vez no pase otra vez si estamos juntos, Clay. No, lo siento. Oye, Joe, tú solo serías un estor. Clay, eso no es cierto, no lo digas. Joe, ¿quieres tratar de entender que no quiero que vengas? No necesito a tu familia y no te necesito a ti. ¿Quieres irte a tu casa ahora, donde debes estar? ¿Quieres irte a tu casa? ¿Quieres irte a tu casa? Tráimelo algún día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!